El director de Protección Civil del Estado, Antonio Caldera, manifestó que las fuertes lluvias que cayeron en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe provocaron el desprendimiento de tierra en algunos cerros que colindan con vialidades. Asimismo, se presentaron cortes de electricidad por la caída de algunas ramas sobre los cables. Se esperaba lluvia fuerte, esta lluvia por la madrugada que incluso se estuvo con problemas de corte eléctrica, hubo algunas ramas, desprendimiento de escombro en algunas partes del Paseo de la Bufa por tránsito pesado y encharcamientos en la zona metropolitana por el boulevard, unas áreas en la alcantarilla, pero afortunadamente no tuvimos reporte de afectación a la población. El día de hoy estamos realizando recorrido principalmente en la zona centro con el tema de las viviendas que están señaladas y ubicadas a punto de colapsarse, en qué condiciones están y también se hacen recorridos por la área de Guadalupe. El director de Protección Civil detalló que a consecuencia del derramamiento de lubricante en tránsito pesado, se presentaron tres accidentes múltiples. El día de ayer por la tarde, bueno, piso resbaloso, se caen unos tambos y eso provoca tres accidentes múltiples en tránsito pesado aquí por colinas. Ese producto es lubricante para que se utilice para mina y bueno, se neutralizó, se neutralizó y por la noche ya con la lluvia, hoy en la mañana nuevamente se presentó accidente múltiple. Hay una área ahí cerrada por la Policía Federal y seguimos monitoreando las presas, están ya al 70% las principales que están multiplicadas por la Comisión Nacional del Agua y las presas más chicas, bordos, estanques, se encuentran al 80%. Hay beneficio para el campo zacatecano y para los cuerpos de agua. Hasta el momento no tenemos reporte de afectación a la población. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.